Amigos televidentes, muy buenas tardes. Con su permiso, hacemos el presente avance informativo con información de interés nacional de último minuto que se genera en estos momentos en actividad presidencial. Veamos. Bueno, buen domingo, buenas tardes. Feliz domingo a toda la familia venezolana. Mi saludo cariñoso, el afecto de siempre, aquí dedicados a nuestra misión, a nuestra misión de gobernar, de construir, de proteger a nuestro pueblo. Mi saludo, dominguero. Tenemos parte del país con lluvias, parte del país con precipitaciones. Me dicen que tenemos el fenómeno la niña, una niña débil, pero la niña, con temperaturas altas en el Atlántico y en el Caribe, lo cual ha llenado de nubosidad y lluvia parte del territorio nacional, buena parte del territorio nacional. Tenemos por lo menos desde el lunes pasado, Día de la Mujer, el 8, ¿verdad? Lunes. Lluvia. Ha refrescado la montaña. Bienvenida. En verano siempre bienvenida la lluvia. Siempre bienvenida la lluvia en verano. Y bueno, vamos a ver hasta dónde. Nuestros expertos en clima, meteorólogos, nos dicen que pudiera extenderse esto. Vamos a ver. Así que estamos con lluvia, con temperaturas más bajas a las normales en este mes de marzo, mes de abril, en estos meses que son siempre calurosos, muy calurosos. El llano venezolano me dicen que está muy caluroso, muy caluroso. Ahí no está pegando este fenómeno la niña, es lo que me informan en los reportes. Mi saludo al llano venezolano y a todo nuestro pueblo. Bueno, hoy tenemos el domingo. Estoy desde mi casa porque estamos terminando la semana de cuarentena radical. Cuarentena radical. Allá en la vicepresidencia ejecutiva está la doctora Delcy Rodríguez con todo el equipo de la Comisión de Salud. Estábamos conversando ahorita, reunidos por videoconferencia. Doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta, mi saludo a todo el equipo de salud coordinado. Han tenido mucho trabajo porque hemos estado nosotros pendientes, muy pendientes, de la llegada de la variante brasilera, el P1 y el P2 del COVID-19. Son dos variantes, bueno, que ya han llegado casi a 30 países, me dicen. Tenemos esta variante brasilera en la región capital, directamente. Caracas, Miranda y La Guaira. En Bolívar. Está bastante avanzada la llegada de esa nueva amenaza de la COVID-19, la variante brasilera. Y se consiguió un caso en el Zulia. Hemos estado evaluando, precisamente, la variante brasilera tiene la característica de que es más contagiante. Más contagiante es la variante brasilera. Más virulenta. Y la experiencia que tenemos es que es más mortal. Pareciera. Con los datos del Brasil y ya nuestros datos en Venezuela. ¿Cómo ha batido? Ya comenzamos a tener un crecimiento en el número de fallecidos diarios y los nuevos fallecidos son de variante brasilera. Tengo que decírselo a todo Venezuela. Hemos estado evaluando nuestro método, el método venezolano, el 7 más 7. Sus fortalezas, sus oportunidades, también, sus debilidades, sus agotamientos. ¿Verdad? Es muy importante porque la COVID-19 está presente en el mundo entero haciendo estragos. Aún hoy, un año después de que aparecieron los primeros casos en todo el mundo. Ayer, 13, cumplimos un año del primer caso de la COVID-19 en Venezuela. Un año. El próximo martes, 16, cumplimos un año de la primera cuarentena. El 16 de marzo. Parece que fue ayer. De la primera cuarentena que tuvimos. Cumplimos un año, el 16 de marzo ya. Esa cuarentena funcionó muy, pero muy bien. Todo el mes de marzo, a abril, mayo, junio y finales de junio, julio, comenzamos el método de flexibilización. Y descubrimos el método 7 más 7. Era objetivo ya, por razones sociales, personales, familiares, económicas, humanas, psicológicas. Que la cuarentena, el encerramiento se agotó. No solo en Venezuela, en el mundo entero. Por eso nosotros creamos el método 7 más 7. Una combinación entre cuarentena radical, consciente, voluntaria, como ha sido en Venezuela. Parcial, de 7 días. Con la flexibilización social, económica, colectiva, de 7 días también. Por eso nació el 7 más 7. Siempre tenemos que recordar muy bien y hacer conciencia de lo que hemos vivido, lo que hemos hecho, lo que hemos experimentado. Y el método 7 más 7, bueno, después enfrentó toda la etapa del trocherismo. ¿Se acuerdan? Julio, agosto, septiembre. Luego, bueno, controlamos esa etapa. Luego vino diciembre y luego vino esta etapa del primer trimestre de este año. Yo tengo aquí el informe. El informe ahora, de esta semana. Para que ustedes vean cómo, a pesar de que tenemos una meseta en la llamada curva, en las llamadas curvas del coronavirus, tenemos una meseta, tuvimos un ligero aumento. Del número de casos por 100 mil habitantes. Vinculado directamente a la variante brasilera. Conciencia, conciencia, familia, conciencia. Yo le decía a la comisión presidencial, el método 7 más 7 tiene componentes internos claves. Y se lo digo a todo el personal sanitario de la misión Barrio Adentro, 100% Salud. Del sistema público de salud. Y de todo el sistema de salud del país. Una de las claves del método venezolano es la pesquisa a tiempo. Pesquisar, salir a la búsqueda de los casos. Primer elemento. Es uno de los componentes fundamentales desde el primer día. Salir a buscar los casos. A tiempo. Detectar, diagnosticar los casos a tiempo. Llegamos a tener 16 mil brigadas médicas. Luego, con el aumento de los casos, tuvimos que poner médicos en los CDI, en los hospitales, para atender los casos. Y bajó a 14 mil. Ahora tenemos que reanimar las brigadas médicas. Las brigadas sanitarias, cívicos, militares, policiales, integrales, perfectas. Primer elemento, la pesquisa, la brigada. Que va, que atiende, que toca al paciente, que toca a la familia. El segundo elemento clave fue la hospitalización de todos los casos. Todos. Llegó un momento que tuvimos el 96% de hospitalización. Recuerden. 96, 97%. Llegó un momento que tuvimos 97%. Y apartamos hoteles. Ustedes saben que a mí no me gustó mucho cuando empezaron a desmontar los hoteles hospitalarios. Y empezaron a aplaudir. Y a decir, victoria, victoria. Yo dije, no se puede cantar victoria frente al coronavirus. Había que dejar esos hoteles hospitalarios. Comisión de Salud. Tenemos que tener toda nuestra capacidad. Por eso yo creé el poliedro. Para tener capacidad para hospitalizar los casos asintomáticos y atenderlos para que no involucionen. Y en los CDI y en los hospitales atender los casos moderados, graves o gravísimos. ¿Verdad? Eso es fundamental. Fundamental. Hay que retomarlo. Hay que retomarlo. Hay mucha gente que no quiere hospitalizarse. Hay mucha gente que no quiere que lo traten. Que lo ayuden. Y se automedican, compañeros. Amigos, amigas, vecinas, compatriotas, vecinas. No, 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 no. Es la mayor locura que usted puede cometer. Buscarse cualquier médico y automedicarse. No. Esto es algo grave y serio. Y amerita especialización. Nuestros médicos y médicas están especializados para atender el coronavirus. Segundo elemento. La hospitalización de todos los casos. Y ahora más que todo, ahora más aún, porque a todos hay que hacerle el estudio, la secuenciación molecular para saber si es variante brasilera P1, P2 o si es el COVID normal que ya venimos conociendo. Tomen nota, Comisión de Salud. Tomen nota, gobernadores, gobernadoras, protectores, alcaldes, alcaldesas, autoridades únicas de salud. Segundo, jefes y jefes y jefas de las áreas de salud integral comunitaria, tomen nota. Porque tenemos, mira qué, darnos un reimpulso. Un empuje nuevo. Un impulso nuevo a toda esta labor. Es fundamental. Es fundamental. En primer lugar, el tratamiento, la hospitalización de todos los casos. Me decían en un principio, no, eso es imposible. Después demostramos que era posible. Ahora, amerita un gran esfuerzo. Pero sobre todo amerita de la conciencia tuya, compatriota. De tu conciencia. Sé de muchos casos automedicados o que se quedan en su casa. Los conozco personalmente. Y se niegan a ir a sus cuidados en un CDI, en un hospital, donde le damos los cuidados hermosos, amorosos y perfectos para cuidar tu vida y tu salud. Primero la salud. Primero la vida. Y después los caprichos. Hay mucha gente caprichosa, ¿no? Que me quedo, no voy. Yo me molesto mucho con eso, se los digo. He peleado con gente muy amiga. Por aquí, por WhatsApp. Por teléfono. Porque no se quieren hospitalizar. No, que yo me siento, me siento bien. Bueno, está bien, quédate ahí pues. Pero lo que me denota es una pérdida de la conciencia de importantes sectores de la población venezolana. De la importancia de dejarse cuidar, atender y de ir a hospitalizarse con amor para que le cuidemos su salud. Segundo elemento. A mí me gusta ser crudo, claro. No, irse por las ramas nunca funciona en nada en la vida. Irse por las ramas no funciona nunca. En nada en la vida. Hay que ir de frente con la verdad en cualquier asunto. Y más un asunto vital como el asunto del COVID, del coronavirus. En tercer lugar, los tratamientos que hemos venido perfeccionando y garantizando. Haciendo de tripas corazones, como dice Cilia, mi esposa Cilita que está aquí acompañándome. Cilita Flores de Maduro. Cilita, la bonita. Cilia dice, haciendo de tripas corazones. Y es así. Hemos garantizado todos los tratamientos integrales. Y sabemos en qué etapa se usa una parte de los tratamientos. En qué etapa se usa otra parte. Si usted, por ejemplo, usa a destiempo el esteroide, en vez de ayudar, hace daño. Por ejemplo, ahí están los tratamientos. El esteroide hay que usarlo en el momento preciso. No puede ser arrancando el tratamiento. Por ejemplo, un comentario de los estudios, de las recomendaciones del equipo científico y médico. Sabemos y hemos perfeccionado los tratamientos, los mejores tratamientos del mundo. De manera gratuita, para todo nuestro pueblo. Los mejores tratamientos, a tiempo, garantizan la recuperación del enfermo. Por eso tenemos un 94% de enfermos recuperados. Oído. 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 Y el otro elemento tiene que ver con la vacunación. ¿Verdad? Quiere decir, la pesquisa, las brigadas. La hospitalización de todos los casos. Los tratamientos. Y la vacunación. La vacunación. Ya la arrancamos. Aquí tengo el informe de la vacunación. Aquí está el informe completo. En las próximas semanas y meses seguirán llegando vacunas. De Rusia, de China y de otros lugares del mundo que ya estamos negociando, firmando contratos. Yo dije que en abril comenzaba la etapa avanzada de vacunación. Ojalá la cumplamos y creo que lo vamos a cumplir. Por el amor de Dios y por el amor a nuestro pueblo. La vacuna. Esta primera generación de vacunas, quiero que me escuchen bien, tiene la virtud de evitar que el cuerpo se enferme. Te protege ante la enfermedad, pero te puedes infectar todas las vacunas que hay hoy en el mundo. Es la primera generación de vacunas hechas en tiempo récord. Todas las vacunas. Unas vacunas son mejores que otras para elevarte tu inmunología, tu capacidad de defensa. Y se está trabajando por una generación de vacunas que permitan la protección total. O sea, que la enfermedad no te pegue. Ni puedas tú contagiar. Tú puedes estar vacunado ya con las dos dosis de Sputnik. Pum, pum. Puedes estar vacunado con las dos dosis de la China. Plum, plum. Y ya tu inmunología está fuerte. Pero si te descuidas y no te cuidas, se te puede pegar el coronavirus. Lo que pasa es que el cuerpo está preparado para defenderte y no te enfermas. O si te llega a dar, te llegan pequeños sintomitas. Pequeños sintomitas. Esa es la verdad de las vacunas en el mundo. De todas maneras, los expertos en el mundo y en nuestro país dicen que vacunando el 70% de la población con esta primera generación de vacunas, pudiéramos lograr el llamado inmunidad del rebaño. La inmunidad del rebaño. Vacunando el 70% de la población. Después vendrán las vacunas de segunda generación, tercera generación. Y con el favor de Dios y de la ciencia, en el futuro tendremos entonces vacunas 100% seguras, 100% inmunidad. Ahora, en cuarto lugar, nuestro método se basa en avanzar en la vacunación como lo hemos avanzado. La vacunación. Aquí está, con la vacuna rusa, la vacuna china. Personal de salud de primera línea que realiza sus actividades en los centros sentinelas, en los triajes respiratorios, emergencias, salas de hospitalización, COVID-19, unidades de cuidados intensivos y personal de apoyo de dichos centros públicos y privados. En segundo lugar, el personal de salud de primera línea que atiende pacientes con COVID en centros de salud que no son sentinelas, pero que se habilitaron para la atención de pacientes. Personal de trabajo comunitario que participa en la captación, despistaje, casa por casa, de pacientes con síntomas respiratorios. Incluye a todo el personal de salud de barrio adentro, 100% salud, promotores de salud, integrantes de movimientos sociales, milicianos, fuerzas policiales y de seguridad. En cuarto lugar, iniciamos el lunes pasado, fue la vacunación china a personal de la educación, comenzando por maestros, maestras, profesores y profesoras que tengan dos o más factores de riesgo, o sea, que tengan hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades respiratorias, cardiovasculares. Es la prioridad del gremio de maestros. Así que hemos arrancado fuertemente y ahora estamos haciendo un plan especial de vacunación en las zonas donde ha aparecido la variante brasilera, para cortar de tajo todo lo que tiene que ver con esta variante brasilera. Así que fíjense ustedes, es importante, método venezolano, el 7 más 7, la clave, la clave, la clave, la clave, ustedes la tienen en sus manos, ustedes tienen en sus manos la clave. La clave es cuidarse. Ustedes saben dónde se descuida uno, en el trabajo o en espacios de confianza, de amistades, o en la familia. Usted está en un espacio donde está con compañeros de trabajo o amistades, vecinos, ahí se descuida, vamos a quitarnos la máscara, vale. Pum. Están reunidos en un consejo comunal, un club, o están reunidos en una fábrica, un centro de trabajo, en un cuartel, y de repente, bueno, estamos aquí en confianza, vale, vamos a quitarnos el tapabocas. O en la familia, vamos a comer, vamos a comer toda la familia, a quitarse el tapabocas. Pum. Solo uno que tenga coronavirus los contagia a todos. Porque te contagia la persona cercana de tu confianza, no te contagia tu enemigo o tu desconocido. No te contagia una persona que tú no conozcas, va por ahí por la calle, no mosca, uno se... No te contagia un enemigo, o alguien que no te cae bien, para no hablar de enemigo. Alguien que te cae un malasangroso, como hay malasangroso por ahí, malasangrosa. ¿Ah? Entonces, a uno lo contagia una persona que está al lado de uno, de su confianza. Hay que cuidarse para seguir transitando con el 7 más 7 y los cuidados. Hacia una baja significativa de los contagios y de los fallecidos. Lamentablemente, hemos tenido, bueno, un reporte de aumento. Leve, pero aumento. Aquí está el informe oficial. Atención, vicepresidenta. Para que me dé los números del día de hoy. Pendiente, pues. Vamos a estar pendiente del pase con la vicepresidenta para que me dé sus comentarios y me dé los números del día de hoy. Dice, situación del COVID en Venezuela el 14 de marzo del 2021. Comisión presidencial del COVID-19. Para el 14 de marzo, tenemos en Venezuela 6.951 casos activos. En la última semana hemos mantenido en promedio 6.658 casos, 505 casos nuevos y 472 recuperados. Durante el 2021 observamos un incremento semanal de casos durante todo el mes de enero. A partir de la primera semana de febrero comienza un leve descenso que se mantuvo todo el mes. Con tendencia a subir en la primera y segunda semana de marzo. Las dos primeras semanas de enero tuvimos 15 casos activos por 100.000 habitantes. La tercera semana de enero, 17. La cuarta semana, 20. La quinta, 21. Que se mantuvo en las dos primeras semanas de febrero. La tercera semana de febrero bajamos a 20 casos activos por 100.000 habitantes. Que se mantuvo en la primera semana de marzo. Y se ubica en 21 casos, aumenta un caso, de 20 a 21 casos por 100.000 habitantes durante esta segunda semana del mes de marzo. Desde la quinta semana del año entramos en una meseta de casos activos. Que mostró una pequeña tendencia a la reducción hasta la primera semana de marzo. Cuando observamos un pequeño incremento de casos activos que se mantiene hasta la fecha. O la coincidencia, agrego yo. De que este aumento está vinculado a la llegada de la variante brasilera. El incremento de casos de marzo coincide con la identificación de la variante brasilera en el país. En los estados donde se ha identificado la variante se observa un aumento de casos. Caracas, La Guaira, Miranda y Bolívar. Cosa que no ocurre en todos los estados. Pero si observamos incremento de casos en el eje carretero desde Bolívar a Monagas y Anzuate. Y en otros estados centrales como Aragua y Carabobo. Se recomienda estudiar la posibilidad de mantener en estas cuatro entidades la cuarentena radical para incrementar el control y cortar las cadenas de transmisión y reforzar la información y prevención en todo el país para que la población esté alerta con esta nueva variante y evitar una mayor difusión. La mayor, aquí dice, esta semana tuvieron crecimiento 11 entidades. ¿Cuáles tuvieron crecimiento? Caracas, La Guaira, Bolívar, Monagas, Anzuategui, Sucre, Aragua, Carabobo, Falcón, Cogedes y Portuguesa. Seis entidades se mantuvieron estables. Miranda, Lara, Huarico, El Tamacuro, Barinas y Amazonas. Y siete entidades mantuvieron un descenso de casos como el Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Apure, Yaracuy y Nueva Esparta. Miren esto, miren este dato. Las entidades con mayor número total de casos activos siguen siendo Caracas tiene 2.149 casos activos. ¿Cuántos están hospitalizados? Quiero respuesta. Miranda, tiene 839 casos activos. ¿Cuántos están hospitalizados? Quiero respuesta. Zulia, 748. La Guaira, 669. Carabobo, 308. Bolívar, 251. Venezuela, tiene a la fecha 21 casos por 100.000 habitantes. La tasa de casos activos más altos en el país son La Guaira, 175 casos por 100.000 habitantes. Caracas, 103 casos. Nueva Esparta, 28. Yaracuy, 27. Miranda, 25. Como ustedes ven, Caracas, La Guaira y también Miranda tienen una situación que hay que atender. Aquí me han hecho una propuesta de mantener la cuarentena radical en la región capital por 7 días más. Ya voy a anunciar qué vamos a hacer. Y también el Estado Bolívar. Yo quisiera que la vicepresidenta, antes de que la vicepresidenta hable, vamos a ver un videíto que han presentado. Atención a toda la familia. Yo quiero que lo vean. Y quiero reproducirlo en mis redes sociales. En todas las redes sociales. Y que ustedes me ayuden a través de sus redes sociales a reproducir este videíto que crea conciencia sobre la nueva variante. Atención, Venezuela. Atención. Vamos a ver este video. Lo tenemos listo. El video de la nueva variante brasileña en Venezuela. Adelante. El 13 de marzo de 2020, Venezuela conoció los primeros casos positivos de COVID-19. Las alarmas ya habían sido encendidas y las políticas comenzaron a aplicarse responsablemente. Los venezolanos ahora lidiaban con una pandemia desconocida, mientras la ciencia se ocupaba de descubrir cómo combatirla. El reporte de contagios aumentaba diariamente. El temor ante lo incierto, junto a la conciencia de todo un pueblo, la aplicación de tratamientos, el despistaje masivo y el método 7 más 7, permitió el control de la pandemia en el país. Al pasar los meses, los expertos descubrieron cómo ataca el SARS-CoV-2 al sistema respiratorio. Pero sobre todo explicaron a la comunidad mundial las recomendaciones para evitar el contagio. Cuando se pensó estar cerca de poner fin a esta trágica situación, con la distribución y aplicación de vacunas, el escenario se complicó. Los científicos han comprobado la mutación del COVID-19, con una nueva variante brasileña denominada P1. Esta es entre 1.4 a 2.5 veces más contagiosa, con mayor interacción y más carga viral. ¿Esto qué significa? Que un mayor número de células se producen con gran velocidad. Causa el deterioro irreversible del sistema inmunológico y es capaz de superar los anticuerpos que algunas personas pudieran desarrollar luego de haber superado el SARS-CoV-2. Esta situación activó las alarmas de la Organización Mundial de la Salud, que considera a Brasil actualmente una amenaza para la salud global. En Manaos, los científicos descubrieron esta nueva variante, que se ha esparcido a gran velocidad por varios países y que solo en Brasil ha ocasionado la muerte de 2.000 personas en los últimos 15 días. Esta variante P1 ya llegó a Venezuela y se está reproduciendo en el contagio comunitario. Está más cerca de usted de lo que imagina. La agresividad de esta variante obliga a que la conciencia y la reflexión sean, a partir de ahora, mucho mayores. El país logró de manera admirable el control del COVID-19 y ahora podrá superar esta crítica situación una vez más. El gobierno nacional pone todo el empeño en un impoluto proceso de vacunación, pero hay que tener conciencia de que aquí no acaba todo. La única forma de salir ilesos de todo esto es juntar nuestros esfuerzos en una misma lucha, agudizando las medidas de bioseguridad, control y prevención. Venezuela no se rendirá ante esta nueva batalla contra el enemigo invisible y sus variantes. Así es, Venezuela no se detiene. No solo no nos vamos a detener. Confío en la conciencia del pueblo de Venezuela. Confío en la familia venezolana. Confío en ustedes, don Patriota. Solo confiando en nosotros mismos, somos capaces de enfrentar cualquier variante, cualquier circunstancia que se nos presente adelante, cualquiera. Tenemos la seguridad absoluta de que somos capaces de adaptarnos y superar cualquier circunstancia. Sobre todo de esta circunstancia, de esta variante, nosotros estamos precisamente en el momento donde debemos retomar con fuerza todo el método venezolano, el 7 más 7, todas las brigadas médicas, las pesquisas a tiempo, todo lo que es la hospitalización de todos los casos, dar el ejemplo, hospitalizarse, cada quien da el ejemplo a la familia. Tengo el COVID-19, no me quedo en la casa, me voy y me hospitalizo. De acuerdo a su nivel, si está asintomático, irá a un hotel o un lugar especial de hospitalización. Si está asintomático leve, también. Y si está asintomático moderado o grave, irá a cuidados especiales de nuestros médicos y médicas, de nuestro personal sanitario. Avanzar en todos los tratamientos, todos los tratamientos. Garantizar que los tratamientos lleguen. Hemos estado hablando de eso con mucha fuerza en la Comisión Presidencial, exigiendo al máximo. Y bueno, avanzar en las vacunas. Está la propuesta de la Organización Panamericana de la Salud y estamos esperando la respuesta a la propuesta de Venezuela para que se liberen 300 millones de dólares del oro venezolano del Banco de Inglaterra para, a través del sistema COBAS de la Organización Mundial de la Salud, Venezuela procederá a comprar más vacunas aún para venir a proteger a nuestro pueblo. Es un reclamo de carácter humano, esencialmente humano. No tiene que ver con la confrontación política, geopolítica, ideológica. No, es humano. Es que la vacuna llegue para que se le ponga al ser humano venezolano, a la familia venezolana. Nosotros estamos haciendo de tripas corazón y estamos trayendo las vacunas. Pero sin lugar a dudas, si se liberan estos primeros 300 millones de dólares del Banco de Inglaterra, Venezuela toda saldrá ganando. Es ganar, ganar, ganar toda la salud de los venezolanos y venezolanas. Tenemos que avanzar en eso. Vamos a escuchar el reporte del día de hoy. Precisamente el día de hoy se expresa con fuerza esta variante brasileña en el reporte. Señora Vicepresidenta Ejecutiva, Doctora Delsi Rodríguez Gómez, desde la Comisión Presidencial. Haga usted el reporte. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, llegó ya un año de la aparición de este virus terrible en Venezuela. Y a un año ya usted ha hecho el balance. Se podría decir que el pueblo de Venezuela ha sido victorioso con su modelo del 7 más 7. Pero no nos podemos cansar jamás de cuidar la salud y la vida. Y es el nuevo llamado que usted está haciendo hoy a la población a cuidarnos. Ya usted dio detalles de lo que implica la aparición en Venezuela, la circulación de la variante brasilera en sus dos expresiones, P1 y P2. El día de hoy, presidente, debemos informar que hay 550 casos comunitarios. De ellos, la entidad con mayor número de casos es Caracas, con 96 casos. Carabobo con 83 casos, Nueva Esparta 59 casos, La Guaira 58 casos, Miranda 46 casos, Sucre 27 casos, Portuguesa 24, Yaracuy 23, Zulia 23, Monaga 23, Anzuategui 16, Aragua 14, Falcón 14, Lara 8, Los Roques 8, Cogedes 7, Guarico 7, Táchira 6, Apure 4 y Barinas 4 casos. Esto suma 550 casos de transmisión comunitaria, que debemos sumar a los 24 casos importados. 14 de ellos, procedentes de Panamá, que ingresaron por el Aeropuerto Internacional de Carabobo. Nos acompaña el ministro Hipólito. Ya hemos dado la indicación de contactar las autoridades aeronáuticas para tomar cartas en el asunto. Además, 9 procedentes de México, 8 ingresaron por el Aeropuerto Internacional de Carabobo también, y uno por La Guaira, y uno procedente de República Dominicana, que ingresó por el Estado, Carabobo. Hacemos un llamado al Estado Carabobo, al gobernador Rafael Acaba, que sabemos que está muy pendiente de este tema, bueno, tomar cartas en el asunto, las pruebas de vida a la llegada en el aeropuerto, como se está haciendo ya en todos los aeropuertos internacionales, donde tenemos el mecanismo de la prueba molecular. Un número importante, ya usted lo mencionó, presidente, y es que Venezuela tiene el 94% de los casos recuperados. Y a ello debemos destacar que el 96% está recluido en centros de salud público, en nuestros hospitales o en el sistema Barrio Dentro, en los CDI, y un 4% está en las clínicas privadas. Usted ahorita nos hizo una pregunta sobre la situación en Caracas y en Miranda. Bueno, casi un 20% de los casos detectados en Caracas están en sus residencias, y en Miranda el número es mucho más alto. Estamos aquí en conversación con el gobernador Héctor Rodríguez, donde las personas que se quedan en sus casas alcanza un 60%. No nos podemos cansar de cuidar la salud y la vida. No puede haber fatiga en ello, porque nos estamos jugando la razón de existencia, nuestra vida. Nos estamos jugando la vida también de otras personas. Así que las personas contagiadas, ya nosotros tenemos los dispositivos activados, presidente, hemos estado en coordinación con el ministro del Poder Popular para el Turismo. Tenemos activados hoteles sanitarios en estas entidades que han tenido un crecimiento debido a la circulación de la variante brasilera. Cinco estados del país tienen la variante brasilera, presidente. Y uno de esos estados es justamente el estado Miranda, Caracas, el estado Bolívar. Al día de hoy hemos detectado ya, hemos secuenciado de todos estos casos activos que tenemos, hemos secuenciado y tenemos positivos con esta variante, 56 casos. Hay muchas personas, presidente, como usted ha dicho, que nos estamos descuidando, que refieren, bueno, como a mí ya me dio el COVID, yo tengo una protección y no me va a dar más el COVID. Bueno, la variante está provocando reinfecciones porque justamente la variante no reconoce las protecciones que ya generó el cuerpo por haberse contagiado con el COVID-19. Así que el llamado permanente es que tenemos que cuidarnos, usar la mascarilla, el distanciamiento físico. Usted habló muy claro al país, como lo dijo, con crudeza, pero con la realidad. Porque la variante de Brasil es una de las más peligrosas. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud toda esta semana han estado recalcando la peligrosidad de esta variante. Hoy Brasil aparece siendo el segundo país en el mundo. Casi 11 millones y medio de casos y se aproxima a los 300 mil fallecidos. Es una amenaza para nuestra región, pero también para el planeta entero, porque esta variante va a circular por todo el mundo. Y Venezuela está en un foco especial de riesgo frente a esta amenaza, bueno, porque somos un país vecino y por eso la propuesta que se le hizo a usted de un cerco especial para un cerco epidemiológico en el Estado Bolívar. Así que el llamado, presidente, es a no relajarnos. Todos tenemos que cuidarnos, incluso aquellos que se habían contagiado con el COVID-19, como lo hemos conocido hasta nuestros días, debemos cuidarnos, porque la variante de Brasil puede reinfectarnos. Así que hay que seguir el proceso de vacunación, como usted bien lo ha dicho, ya usted nos ha dado instrucciones muy precisas donde debemos abordar este tema de la provisión de vacunas para inmunizar a todo el pueblo de Venezuela, pero el principal factor de prevención es la conciencia de cada uno de nosotros y la conciencia del pueblo de Venezuela, que hasta el día de hoy nosotros sabemos y reconocemos, ha sido un factor determinante para el control de la pandemia en nuestro país. Bueno, presidente, antes de darle la palabra, debo informar que lamentablemente tenemos siete nuevos fallecidos, tres en Caracas, dos en Miranda, uno en Falcón y uno en Apure, derivado también de la circulación de esta mutación brasilera. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos y a sus deudos por este doloroso momento que están atravesando. Así que, con esto, presidente, ratificamos el llamado a la conciencia de nuestro pueblo a cuidarnos y a cuidar al prójimo también. Adelante, presidente. Bueno, lo que queda es seguir batallando. Yo sé que la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas nos cuidamos. Lo sé, lo sé, inclusive por experiencia propia. Nosotros hemos tenido en las últimas cuatro semanas contacto con alguna persona que ha tenido el coronavirus. Después nos dicen, mira, la persona X que estuvo con ustedes tiene el coronavirus. ¿Y por qué no nos contagiamos? Porque esto no lo nos quitamos. No lo nos quitamos. Y es efectivo. Es 100% efectivo. 1000% efectivo. No nos cuidamos. Yo recibo, ustedes saben, cuántos papeles, libros, cosas. Y yo cuando me pongo a trabajar en mis papeles, bueno, trabajo, guan, pum, pin, tum, tum, termino y ahí mismo me desinfecto las manos. Porque uno no sabe en qué papel, en qué regalo, en qué bolsa, en qué cosa. Viene pegado una molécula esta del coronavirus y después sale uno y se agarra la nariz, se rasca el ojo, etc. Cuidado. Estamos en tiempos de pandemia. Y en tiempos de pandemia lo que nos toca es cuidarnos y cuidar a nuestra familia. Y cuidar a los seres queridos. Y cuidar a todos. Cuidarnos. Es lo fundamental. Ya la consigna aquella, quédate en casa. Es que en ningún lugar del mundo lo está usando. Ahora lo que hay que alertar a la conciencia para cuidarse. Así hasta que llegue el momento, como lo hemos dicho desde hace un año casi, hasta que llegue el momento que por la vía de las vacunas y los tratamientos controlemos la pandemia. En el mundo se controle la pandemia. Ese momento llegará. Ahora, ¿cuándo es el momento de la pospandemia? Veremos. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha dicho que el 4 de julio ya tendrá vacunado a más del 70% de Estados Unidos. Ellos se han agarrado todas las vacunas. Estados Unidos ha acaparado todas las vacunas para ellos. Y están vacunando masivamente. Demostrando una superioridad y un poder financiero total y un acaparamiento. El 4 de julio, ustedes vieron esa información, ¿verdad? Pero en Estados Unidos todos los días hay 50 mil casos. Y se mantiene alrededor de mil muertos por día. Cifras peluznantes, dolorosas. Que, bueno, lo que hacen es brotar nuestros sentimientos de solidaridad con el pueblo de Estados Unidos. En el caso de Brasil, saben ustedes que es la irresponsabilidad más grande que se conoce en el mundo. Ese señor llamado Jair Bolsonaro. Es un verdadero loco. ¿Sí? En el peor sentido de la palabra. Un irresponsable, más que un loco. Perdón. Es un tronco irresponsable. Y miren, es de Brasil que sale la variante más peligrosa que hay en el mundo. Y que dado que nosotros, bueno, somos vecinos, tenemos una gran frontera con Brasil y un buen movimiento de personal de Brasil y para Brasil, bueno, esa variante llegó aquí a Venezuela. ¿Verdad? Entonces, hay que cuidarse. Ahí están los datos. Todo depende de ustedes, compatriota. Todo depende de ti, compatriota, que me escuchen. Todo depende de ti, hermano, hermana. Amigo, amiga, vecino, vecina. Todo depende de las personas que vivimos aquí. Y ya hemos demostrado que perfeccionando el método venezolano del 7 más 7, podemos avanzar. Yo he ponderado, he valorado la propuesta que me ha hecho la Comisión Presidencia. Y yo prefiero mantener el 7 más 7 perfecto. Pero con una variante. Vamos a declarar un cerco sanitario. Y una flexibilización limitada y parcial en la región capital y en el Estado Bolívar. Así que se decreta a partir de mañana, para estos 7 días, una flexibilización parcial, limitada, con cerco sanitario total sobre Caracas, La Guaira, Miranda y Bolívar. Y mantenemos el 7 más 7 perfecto con esta variante de cuidados especiales. Sobre todo sobre Caracas. Fíjense ustedes estos datos que nos da. Más del 20% de las personas contagiadas en Caracas no están hospitalizadas. Peligro. La gente está llegando tarde a los centros de tratamiento. La gente está llegando tarde. Me dieron varios casos esta semana que la gente llegaba y a las 12 horas se estaba muriendo. Llegaban ya abogados saturando lo mínimo. Ya casi sin poder tener recursos para salvarle la vida. Hay que reaccionar. Necesitamos un cambio en aquellas personas que dicen que el coronavirus no existe, que subestiman el coronavirus, que creen que es una gripecita, o de aquellas personas que se quedan en su casa de manera irresponsable, contagiando a su familia y empeorándose a sí mismos. Necesitamos un cambio. Un cambio ya. Y ese es el cambio que vamos a buscar con liderazgo. Renovar la espiritualidad, la energía, el ánimo. Renovar el esfuerzo para llegar a la familia. Fíjense, me dice entonces el gobernador de Miranda, gran gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, que el 60% dijo Héctor Rodríguez, señora vicepresidenta, de las personas diagnosticadas en Miranda no están hospitalizadas. Ven, ¿y qué estamos haciendo? Por eso yo les decía a ustedes en la reunión en privada, el método, nuestro método, tenemos que recuperarlo con mucha energía, mucho liderazgo. Eso amerita mucho liderazgo. Hablarle a la gente, llegarle a la gente, a través de los medios, de la radio, la televisión, las redes sociales, llegarle. Alfred Nazaret, Alfred Nazaret Ñañez, ministro de comunicación, vicepresidente de comunicación de gobierno, tenemos que ponernos las pilas, Alfred Nazaret, y tenemos que hacer una campaña de mayor calidad, que llegue de verdad, que despierte la conciencia, que sacuda la conciencia de la gente, y que la gente se deje cuidar, ¿vale? Que la gente se deje cuidar. Déjate cuidar. Déjate cuidar. Cuídate. Cuídate. Y déjate cuidar. Lo digo por Venezuela. Por la salud de los venezolanos. Por eso, vamos a mantener el 7 más 7 perfecto, y vamos a decretar un cerco sanitario especial, con flexibilización parcial y limitada, en Caracas, La Guaira, Miranda y el Estado Bolívar. Y vamos evaluando. Vamos evaluando. Vamos evaluando. Bueno, vamos, fíjense ustedes, muy importante, vamos a hacer un pase. precisamente para proceder, como estamos nosotros, activando unidades de cuidados intensivos en todas estas regiones, en la región capital y en todo el país, para prepararnos y atender esta variante brasilera y este crecimiento de casos. Allá, en el Hospital Clínico Universitario, está el doctor Armando Marín, Autoridad Única de Salud de Caracas, el doctor Jairo Silva Aguilera, director del Hospital Clínico Universitario de Caracas, enfermeras, enfermeros, y la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, para que procedan a la apertura del área de cuidados intensivos para pacientes COVID del Hospital Clínico Universitario. Buenas noticias para la Gran Caracas. Adelante, alcaldesa, 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 alcaldesa. A nivel nacional, está dirigiendo el método perfecto que hemos elaborado en Venezuela con sus orientaciones para gestionar lo que es la pandemia del COVID-19. Uno de los elementos de ese método que usted ha diseñado tiene que ver con la ampliación de capacidades para pacientes con ira leve, moderada y grave en todos los centros de salud público de nuestro país. En ese sentido, nosotros nos encontramos acá en el Hospital Clínico Universitario donde hasta el día de hoy teníamos capacidad para atender 45 pacientes con ira moderada y a partir de este momento hemos ampliado la capacidad con 12 capacidades para pacientes con ira grave en cuidados intensivos. Es el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras del conjunto de instituciones que se ha sumado para este plan y de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo. Es también importante mencionar, Presidente, por los datos que usted nos está dando, en Caracas estamos desplegados ahorita en el pesquisaje buscando, porque es uno de los elementos de ese método. Nosotros no esperamos que el paciente llegue al centro de salud, sino que vamos a buscarlo en sus comunidades, en sus casas, en sus lugares de trabajo con la pesquisa activa que todos los días hacemos. En particular en Caracas diariamente estamos haciendo hasta mil pruebas de PCR para ir, bueno, ubicando esos casos y aislándolos en hoteles si son asintomáticos y en los centros de salud si tienen alguna ira leve, moderada o grave. Y bueno, vamos a intensificar el trabajo de búsqueda y atención, tratamiento y cuidado de la salud de los caraqueños y las caraqueñas, pero también aprovecho la oportunidad, Presidente, para hablarle a los caraqueños y las caraqueñas. Nosotros somos un pueblo grande, un pueblo que resiste y vence y esta pandemia tenemos que vencerla, como usted ha dicho, con mucha conciencia, con mucha disciplina, con mucho trabajo en equipo y por eso me sumo al llamado que usted ha hecho de que todas y todos hagamos cada vez más extrema nuestras medidas de prevención, de protección y de cuidado de la salud para evitar que esta variante brasileña pueda causar estragos lamentables en nuestra región. Así que te hablo a ti, caraqueño, te hablo a ti, caraqueña, vamos todos y todas a sumarnos con nuestro método para cuidarnos, para protegernos y para salir victoriosos en esta gran batalla también. Así que, Presidente, hoy Caracas celebra en Revolución poder tener 12 capacidades en este hospital para pacientes graves y le informo, Presidente, que esta semana vamos a estar activando nuevas capacidades en otros hospitales y clínicas que hemos venido activando con el esfuerzo del Estado Mayor COVID de la ciudad y con las orientaciones que nos ha dado nuestra Vicepresidenta del C, Rodríguez Gómez. Adelante, Presidente. Adelante, Presidente. Adelante, Presidente. Es importante. Porque nosotros no podemos dejar que avance esto. Tenemos que tener uno, dos, tres, cuatro pasos adelante en la preparación de la capacidad hospitalaria, en la capacidad de cuidados intensivos, en la capacidad de tratamiento, de medicamento, de pesquisaje, en todas las capacidades integrales. Precisamente, la clave de todo esto es cuidarse, es romper las cadenas a través de la conciencia colectiva, social, la conciencia de la familia, la conciencia del ser venezolano. Esa es la clave. Sin lugar a dudas, esa es la clave. Ahora tenemos que estar preparados y tenemos que, por ejemplo, la declaratoria de un cerco sanitario y un cerco de salud especial implica, implica precisamente declararnos en emergencia para abrir nuevas capacidades hospitalarias en Caracas, en Miranda, en La Guaira, en Bolívar. ¿Verdad? Y tener, sobre todo, capacidades de cuidados intensivos, preparados para nosotros atender a todos los pacientes, pero sobre todo a los pacientes graves. Bueno, yo espero que todas estas medidas vayan dando buenos resultados. Yo quisiera escuchar al director del clínico universitario. y todas las perspectivas que hay. No está de más ratificarle, director, todo el apoyo, acompañamiento para lo que usted necesita. Te voy a decir, Silvia y yo estamos viendo una serie, una serie de esas que uno ve en la noche para relajar la mente. Se las recomiendo en Netflix se llama Hospital New Amsterdam, un hospital de Nueva York interesantísimo, el director del hospital, todas las cosas que viven, y él siempre dice, tiene como un eslogan, dice, ¿cómo te puedo ayudar? Le dice él a todo el mundo, yo te digo a ti, director del hospital clínico universitario, ¿cómo te puedo ayudar? Adelante. Saludos, presidente, desde aquí, desde las instalaciones del hospital universitario de Caracas, muy contento y muy agradecido por ese apoyo y la felicidad que nos da poder ofrecer al pueblo el día de hoy 12 cupos de terapia intensiva para el manejo de pacientes en insuficiencia respiratoria aguda grave. En ese anhelo que ha sido un deseo de todo este equipo que usted está viendo hoy aquí, vemos cristalizado ese sueño, ese esfuerzo por ofrecerle a la comunidad más capacidad para atender pacientes. Tenemos en este momento la cepa amazónica que está haciendo estragos en nuestro hermano país Brasil y que por continuidad nos hemos visto afectados. En ese anhelo y en esa búsqueda de aumentar la capacidad estamos ofreciendo hoy al pueblo de Venezuela esos 12 cupos como muy bien lo dijo la alcaldesa para la atención de nuestros pacientes. Eso ha traído como consecuencia que podamos aumentar nuestra capacidad total a 57 cupos para manejo de pacientes COVID. Eso es muy importante ya que como usted lo dijo al principio la búsqueda de ampliar la capacidad de atención sobre todo en este momento que hemos visto aumentados los números precisamente por el tema de la nueva cepa amazónica. Adelante, presidente. Bueno, cuenten con todo mi apoyo. Tenemos que nosotros como hemos planteado ir hacia la mejoría del sistema hospitalario del país y hacia la construcción de un mejor sistema público de salud gratuito y de calidad que tenga como base la misión barrio adentro 100% salud sea la base estructurante estructural desde la medicina preventiva desde la medicina primaria desde la medicina familiar desde la medicina integral comunitaria bueno en todas las facetas y escalas hasta la medicina especializada hospitalaria tenemos que nosotros perfeccionar y toda esta concentración de esfuerzo que hemos hecho durante un año para enfrentar la pandemia nos dice que si podemos si podemos construir un sistema público de salud poderoso conectado a la familia al hombre a la mujer conectado a la comunidad conectado a las áreas de salud integral comunitaria y a las comunas conectado con el pueblo conectado con la gente mejorando todo lo que hay que mejorar mejorando las condiciones de ingreso de trabajo y de vida del personal sanitario de los médicos de las médicas mejorándolo ya la vicepresidenta ejecutiva tiene órdenes expresas de cómo hacerlo para mejorarlo tanto en el instituto venezolano de los seguros sociales hoy tuvieron una reunión la presidenta del instituto venezolano de los seguros sociales Magali Gutiérrez y la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez dos mujeres gobierno feminista se reunieron y establecieron el plan de cómo vamos a apoyar aún más al instituto venezolano de los seguros sociales cómo vamos a apoyar cada vez más a todo el sistema de salud del ministerio de salud de la misión barrio adentro estoy informado de todo hasta el último detalle tengo que estar informado y tengo que estar en la jugada allí montado en la jugada y dispuesto a batear y a empujar carreras como tenemos nosotros que empujar bueno muchas gracias mi saludo vámonos al Zulia allá está Omar Prieto este joven líder revolucionario del estado Zulia allá está con la doctora Omaira Prieto autoridad única de salud del estado con la doctora Rosana Vásquez directora del hospital central de Maracaibo con el doctor alírico Guillén coordinador general de la sala de rehabilitación porque vamos a proceder a inaugurar la unidad de rehabilitación del hospital tipo 3 de Maracaibo adelante gobernador compañero salud y bendiciones camarada presidente del estado Zulia estamos en el hospital central de Maracaibo hospital que se encarga precisamente de atención de los pacientes en el área de traumatología me acompaña la autoridad única de salud la doctora Mayra Prieto la directora de esta institución del hospital central la doctora Rosana Vásquez y el coordinador regional de las áreas de rehabilitación el doctor alírico Guillén precisamente inaugurando en este aniversario de la misión José Gregorio Hernández presidente el área de rehabilitación que le hemos colocado el nombre de Luis Felipe Salazar un médico traumatólogo que nos acompañó durante muchos años y que en la batalla contra el COVID bueno pasó a otra dimensión fue director precisamente de esta institución del hospital central este es un hospital que tiene 850 trabajadores con una capacidad de atención de más de 200 pacientes diarios pero en el caso del área de rehabilitación que estamos inaugurando hoy es una unidad que puede atender hasta 30 pacientes diarios consta de varios espacios de varios espacios el primero de ellos por supuesto el tema de la consulta que es el área de la fisiatría también después de la consulta el diagnóstico tenemos las áreas de fisioterapia las áreas de terapia ocupacional y también el área de clasificación y calificación de los pacientes después diagnosticados consta de un hermoso presidente equipo para la gimnasia terapéutica y también tenemos un equipo que es muy importante para el área de la salud permítame retirarme el tapabocas que es la unidad de audiometría el ministerio de salud y agradecido al ministro ha colocado en el estado de Zulia tres de estos equipos ese solo equipo de audiometría tiene un costo hermano presidente 750 mil dólares y la inversión que se hizo acá es aproximadamente 130 mil dólares lo resalto porque sé la batalla que está dando y la batalla que está dando el pueblo contra bloqueo contra la persecución financiera y muchos se preguntarán cómo se está haciendo esto bueno porque es una patria bendita pues y como usted lo ha dicho Dios siempre nos acompañará de manera presidente que estos espacios nos van a permitir atender aproximadamente esta área de rehabilitación 30 pacientes diarios pero quisiera dejar al doctor Alirico Guillén para que complemente todo lo que se está haciendo en el estado en estos espacios que son importantísimos para pacientes que tienen que ir o en un operatorio a ser atendido o precisamente atendido para no ir al proceso quirúrgico doctor Alirico Saludo presidente el estado cuenta con 64 salas de rehabilitación de barrio adentro y 8 salas hospitalarias de las 8 salas hospitalarias estamos haciendo la refacción completa tal cual lo explicaba el gobernador del hospital central realmente el pueblo tiene que estar muy agradecido muy satisfecho porque es una sala que estaba cerrada y se están colocando equipos de alta tecnología de punta de avanzada que nos va a permitir el postoperatorio recuperarlo en menor tiempo posible y esas personas con discapacidad poderla insertar al plano laboral muchas gracias señor presidente igualmente presidente es importante mostrarle a Venezuela y al estado de Zulia estos equipos de muy alta tecnología como es el magneto y estos equipos láser que hacíamos la referencia de que los pacientes que tienen algún problema o trauma muscular o óseo son tratados acá para evitar ser intervenidos quirúrgicamente o incluso lo que hemos pasado como hemos pasado por el escenario del postoperatorio estos equipos son fundamentales para nuevamente nosotros poder insertarnos a la dinámica diaria como ciudadanos así presidente que en nombre de todos nosotros en nombre de todos los zulianos y zulianas muchas gracias por esta inversión al estado de Zulia y nosotros sin lugar a dudas seguiremos venciendo seguiremos venciendo venciendo y venciendo construyendo el sistema también quiero avisarle así como en el Zulia se está haciendo esa inversión de inmediato en esta declaratoria de cerco sanitario del estado Bolívar estamos enviando dos instrumentos fundamentales en primer lugar un laboratorio móvil de PCR para que el gobernador justo Noguera Pietri lo coloque en el sitio exacto donde necesitamos acelerar los procesos de prueba si es en la frontera de Santa Elena Guairem está a la disposición del gobernador justo Noguera Pietri del pueblo del estado Bolívar el laboratorio móvil que permite hacer miles de pruebas de coronavirus de PCR en tiempo real y moverlo poder diagnosticar pueblos enteros carreteras zonas muy importante en esta batalla contra la variante brasilera igualmente está llegando mañana al estado Bolívar allá para la frontera un hospital de campaña porque se ha incrementado el número de casos un hospital de campaña llegando al estado Bolívar como parte de estas medidas necesarias que hemos venido anunciando necesario tener las capacidades garantizar todo todo garantizar todo completamente todo y supervisar todos los ministros los viceministros las viceministras las autoridades únicas de salud de los 23 estados más caracas supervisar personalmente los gobernadores las gobernadoras los protectores los alcaldes las alcaldesas las autoridades militares almirante en jefe ceballos las autoridades militares pasar revista todo el liderazgo público civil militar o policial pasar revista vicepresidenta de seguridad ciudadana almirante en jefa carmen teresa meléndez arriba pasar revista ustedes personalmente cómo está el poliedro está funcionando el poliedro tiene todo tiene el oxígeno tiene todo quiero revista hoy mismo salgan de ahí a pasar revista ¿ah? cómo están los hospitales sentinela cómo está la capacidad inmediatamente pasar revista pasar revista pasar revista reactivar los hoteles hospitalarios un error haberlo cerrado un error y cantar victoria un error chico y chica chico y chica un error vamos pues a retomar con fuerza por la salud del pueblo por nuestra patria por nuestro pueblo por la gente pues por la gente amor 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 bueno hablando de amor hoy precisamente se está conmemorando se está conmemorando el día del pescador y la pescadora artesanal mi saludo a los pescadores a las pescadoras a las comunidades ustedes creían que se me iba a olvidar no que va se está cumpliendo 13 años de aquella ley habilitante de nuestro amado comandante Hugo Chávez en que se eliminó la pesca de arrastre en Venezuela hito histórico logro histórico de Venezuela y de la revolución un logro más de una cadena de logros de una suma de logros para defender nuestros mares a nuestro pueblo como se recuperó la flora marina la fauna marina impresionante de verdad impresionante su recuperación así que mi saludo especial y vamos a ver este video del día del pescador y la pescadora vamos a ver el video adelante hoy estamos celebrando el día del pescador y la pescadora artesanal la faena del pescador es la más peligrosa del mundo muy sacrificada y muy riesgosa esta madre tierra produce para que todos vivamos aquí honrados y felices pero el capitalismo es el obstáculo más grande para lograrlo estamos demostrando que por la vía del socialismo es posible comandante Chávez aprobó la ley que prohibió la pesca destructiva de arrastre y decretó el día del pescador y la pescadora Venezuela tiene que ser una potencia hermanos pescadores y hermanas pescadoras hoy están en el centro de la batalla por la nueva economía y por la felicidad de la patria que vivan los trabajadores y las trabajadoras del marro precisamente tenemos muchas cosas pendientes hoy es 14 mañana 15 de marzo así lo anuncio empieza la zafra de la sardina en todo el país buena noticia para nuestros pescadores y pescadoras del 15 de marzo a diciembre la zafra de la sardina hay buenas expectativas para que la sardina llegue al hogar venezolano llegue a los clap la sardina vamos a darle el pase al ministro joven líder revolucionario ingeniero Juan Luis Laya quien precisamente está en Catialamar en La Guaira con el gobernador Jorge Luis García Carneiro con Julio Moreno miembro del comité promotor del congreso bicentenario de los pueblos capítulo pesca y acuicultura vamos al despliegue nacional del día del pescador y la pescadora adelante Laya gracias presidente aquí nos acompaña también nuestro gobernador García Carneiro desde La Guaira lo saluda junto a nosotros también estamos en el muelle pesquero La Zorra es un muelle que es uno de los más importantes del estado La Guaira y hace dos años presidente hemos venido atendiendo este muelle con la limpieza a la zona para que pueda salir y entrar todas las embarcaciones decirle presidente que nos sentimos bastante orgullosos de todos nuestros pescadores y pescadoras que salen día a día a faenar que salen a ese extenso mar a traer la proteína pesquera para todo nuestro país también decirle presidente como ya usted lo orientó el día de mañana se le da inicio a toda la pesca de la sardina recordando que la pesca de la sardina el año pasado fueron más de 50 millones de kilos producidos por las asociaciones sardineras este año presidente queremos dedicarle esta pesca plan de sardina al compañero Argeni León de la asociación de sardineros del morro pido disculpas para quitarme el tapabocas que falleció el año pasado que fue uno de los líderes que impulsó las asociaciones de sardineros en sucre también estamos presidente impulsando la pesca de río importante para todos los habitantes del país para que podamos consumir esa cachama ese coporo el curito pero yo quisiera que el compañero Julio Moreno mejor conocido como el conejo de Aragua de Chuao pudiera también decirle todos los logros y las luchas que hemos tenido de nuestro sector pesca artesanal adelante conejo gracias ministro agradecerle presidente a nuestro gobernador general en jefe Jorge Luis García Carneiro pero especialmente usted usted por creer en nosotros usted porque en esta batalla que hemos tenido siempre ha estado en la vanguardia en la vanguardia acompañando a nuestros pescadores a nuestras pescadoras en todo el pueblo pesquero nacional en todo el pueblo acuícola nacional son 892 consejos de pescadores de los cuales 760 son de pescadores y pescadoras 132 de acuicultores y acuicultores pero hay una novedad presidente que es algo bueno para nosotros es que bueno en medio de la pandemia en medio del bloqueo y en medio de la crisis se ha sumado un nuevo sector que había sido invisibilizado que era nuestro género eran las mujeres aquellas amas de casa que estaban relegadas en los hogares y que bueno en todas las comunidades pesqueras del país en todas las comunidades acuícolas nosotros ahora hemos ganado ese esfuerzo pero es ganar ganar para para transcender en lo social y nos permite mejorar nuestra economía y permite también mejorar nuestra actividad pesquera pero también algo novedoso en el medio de la pandemia también y en la crisis en la crisis a través que tenemos a través del bloqueo se han sumado también los jóvenes jóvenes que en estos tiempos de no ir a las universidades a no ir a los liceos bueno lo estamos recuperando a través de chamba juvenil a través de programas de inserción laboral que nos permiten a nosotros avanzar y poder sumar felicidad para el pueblo adelante presidente oye me alegra mucho ver y escuchar al conejo el famoso conejo de chávez vale ah estás igualito conejo que alegría verte vale y saber que ustedes están en la onda del congreso bicentenario de los pueblos miren yo quiero recordarle a todo venezolano venezolana que quiere incorporarse a los movimientos sociales del congreso bicentenario de los pueblos que está abierto a la inscripción a través del carnet de la patria a través del sistema patria para que ustedes se inscriban y nos digan nos digan donde quieren incorporarse para nosotros llamarlos convocarlos e incorporarlos al congreso bicentenario de los pueblos vamos hacia la gran jornada del 19 de abril del congreso bicentenario de los pueblos vamos a retomar a reactivar ahora en una nueva etapa los consejos de gobierno popular de cada sector y uno de los sectores donde vamos a activar el consejo de gobierno popular de los pescadores pescadoras acuicultores y de todo el sector pesca conejo vamos a ver un videito para que ustedes vean que sencillo es incorporarse no me van a quitar el pase mantenemos el pase con la guaira que sencillo es en este video y lo voy a reproducir en todos mis medios redes sociales para que ustedes se incorporen a través del carnet de la patria y nos digan donde usted va a participar en el congreso bicentenario del pueblo con su opinión con su voluntad y con su amor está listo el video está listo el video vamos a verlo adelante venezolana venezolano si quiere formar parte de alguno de los movimientos del congreso bicentenario de los pueblos el proceso es sencillo solo debes ingresar al sistema patria y registrarte ven construye con nosotros el futuro del país participa congreso bicentenario de los pueblos la unidad por la revolución excelente congreso bicentenario de los pueblos vámonos al estado sucre y mantenemos el contacto con la guaira allá en el morro de puerto santo parroquia el morro municipio de orismendi allá está edwin rojas gobernador junto a héctor carreño pescador y motorista Olga de Figueroa viceministra Luis León presidente de la asociación de sardineros del morro José Villarruel alcalde del municipio de arizmendi y nuestro almirante Jorge Taján comandante de la zona marítima insular oriente apresto operacional del plan nacional de sardina que tal adelante el estado sucre vamos muchas gracias presidente Nicolás Maduro desde el morro municipio de arizmendi del estado sucre pueblo sardinero por naturaleza aquí voy con mi amigo Héctor pescador y marinero manejando este motor 40 con nuestra viceministra Olga nuestro pescador del consejo de pescadores Luis nuestro almirante de la sodi marítima en la unión cívico militar nuestros diputados y alcaldes día el pescador estamos listos con el apresto operacional para la faena de la sardina presidente maduro más de 10 mil 500 toneladas 10 millones de kilos estamos hablando para todo el país y sucre aportará más del 70% de esa captura tenemos en la orilla la caravana de la sardina tenemos las plantas procesadoras 16 empresas privadas están ya dispuestas a firmar alianzas con el gobierno bolivariano para el enlatado pero también tenemos la distribución fresca a través del programa caravana que usted fundó presidente Nicolás Maduro me acompaña Olga quien rápidamente pues va a completar esta información adelante si presidente desde el ministerio de pesca y acuicultura estamos dispuestos a seguir trabajando en función del desarrollo de este plan donde se incorporan hombres y mujeres aproximadamente 4.500 hombres y mujeres en el estado sucre sumados a esta faena para dar respuesta al pueblo venezolano y que en la mesa en los hogares de todos los venezolanos tengamos una proteína pesquera para seguir avanzando en función de darle soluciones a nuestro pueblo y también está Luis Luis es hijo de uno de los grandes fundadores de los consejos de pescadores socialistas presidente y quien es bueno la razón de ser de este programa los pescadores adelante Luis tu saludo al presidente hoy día del pescador presidente saludo desde el pueblo pescador hoy día del pescador agradecemos por la oportunidad que nos da de ser protagonistas de la historia en Venezuela cuente con los pescadores 100% para dar la cantidad de las capturas que usted necesita para cumplir con los planes socialistas desde el morro de Puerto Santo de Ale siempre traidores nunca bueno presidente Nicolás Maduro vamos a la orilla vamos a llegar a orilla aquí porque aquí tenemos todo el sistema complementario porque es un sistema nacional que se ha instalado gracias a usted desde que fundó el ministerio de pesca cuenta con Sucre presidente Maduro para esta batalla por la vida nos vamos para la orilla porque ya estamos llegando aquí al muelle del morro presidente nos bajamos aquí y aquí estamos llegando de esta pequeña travesía que hemos hecho junto a nuestros pescadores con los pescadores artesanales del morro municipio Arismendi y aquí vamos con nuestros alcaldes bolivarianos quienes nos han acompañado en esta travesía le voy a dar la palabra rápidamente a nuestro alcalde del municipio Arismendi José Luis Villarruel Chelito buenas tardes presidente nos encontramos en el municipio que más le aporta la proteína pescado a nuestro país a nuestro país para que usted así distribuya al pueblo venezolano la alimentación en el momento difícil que vive la patria nosotros estamos aquí venciendo en el estado Sucre y venceremos presidente así es bueno un aplauso pues desde acá con esta música oriental hermosa de acá de Río Caribe presidente Nicolás Maduro aquí atrás tiene la caravana de la sardina con sus camiones sus caravaneros y esta hermosa bahía de El Morro en el estado Sucre día nacional del pescador bueno presidente Nicolás Maduro despedimos con el amor y con el galerón oriental y nuestro polo oriental polo sucrense y con esta hermosa vista de la Venezuela del futuro de la Venezuela potencia de la Venezuela que trabaja que produce y que pesca desde Sucre decimos producir y pescar es vencer que viva la patria que viva Sucre que viva Nicolás Maduro y que viva el pueblo pescador la costa de Río Caribe con sus pescadores en plena faena y ahí está miren ese bello mar ese bello mar ese mar amigo como dice la canción ¿no? ese mar amigo viene se eleva se eleva y se va ese mar amigo viene y se va sin no sé qué cosa y se va bueno una belleza de verdad uno se traslada hasta allá para estrechar las manos de mis hermanos pescadores mis hermanas pescadoras en perfecta unión cívico-militar mírenlos allí en plena faena y mañana ya empieza la zafra de la sardina llamada así se levanta la veda y empieza la zafra tienen metas grandes grandes metas grandes bueno fíjense ustedes 24 estados activos tenemos 897 consejos de pescadores y pescadoras en plenaria en el congreso bicentenario de los pueblos mañana empezamos precisamente la caravana de la sardina cayendo y corriendo hay una masificación a través del arte de la pesca al programa chamba juvenil la ya muy importante la juventud la juventud ¿no? está la reactivación de la estructura de pesca alba ¿no? y todo este esfuerzo bueno la ya ¿qué más nos tienen que decir desde allá desde la guayra? ahí está nuestro gobernador ahí está todo nuestro equipo adelante la ya presidente bueno nosotros desde aquí desde la guayra podemos garantizar que vamos podemos garantizarle presidente que desde aquí de la guayra junto a todo nuestro estado mayor de pesca y acuicultura que ha venido fortaleciéndose así como usted lo orientó que trabajáramos y fortaleciéramos la organización eso es lo que hemos venido haciendo como una sola familia así como lo dijo nuestro hermano Julio Moreno tenemos los compañeros pescadores artesanales de todo el país listo presto para seguir produciendo presidente nosotros también quisiéramos fortalecer la acuicultura que ha venido nosotros incrementándolo año a año fortaleciendo todo el trabajo de los acuicultores y es una propuesta que también le hacemos de reivindicar este día del pescador como también el día del acuicultor también podemos decirle presidente que nuestra empresa Matriz Pescalva hoy está más activa que nunca presidente tenemos nosotros cuatro unidades de producción ya acabamos de meter dos embarcaciones al dique tenemos solamente en el país dos diques secos nosotros tenemos uno de esos y lo tenemos bastante activo tenemos ya cuatro embarcaciones listas para faenar para ir a buscar esos atunes en el Caribe y seguir produciendo por el país presidente yo quisiera que el compañero Prisco Ávila de aquí del Muelle de la Zorra también pudiera saludarlo y pudiera reivindicar todo el trabajo que venimos haciendo en todo el país con los estados mayores de pesca adelante Prisco gracias ministro saludo presidente en nombre de todos los pescadores y pescadoras este bueno presidente aquí una vez más desde que usted dio la orden de dragar los muelles aquí en la en la Guaira ya aquí en la Zorra se acuerda cuando desde el bañario de Catielamal en el 2019 usted nos dijo a nosotros que usted empeñaba su palabra con este muelle y así lo viene haciendo nuestro nuestro ministro Paredes acompañado de nuestro gobernador García Carneiro y el gerente regional de Barrio Norte y color el coronel Borges y aquí bueno presidente cuente con nosotros seguiremos haciendo revolución pesquera porque ya nosotros en el llamado que usted nos hizo en el movimiento del poderoso congreso bicentenario de los pueblos ya nosotros hemos hecho 132 asambleas estadales y 1500 parroquiales donde han participado más de 7000 voceros y voceras junto a pescadores para discutir la ley de pesca y todas las necesidades que requiere el sector en los veneros años para seguir así enrumbándonos a la independencia de la proteína pescado y sellar en este año que es el año bicentenario para así poder llevar a nuestro pueblo tan necesaria proteína presidente bueno presidente queremos también terminar el pase entregándole este certificado a partir de hoy presidente usted es un pescador más de nuestro pueblo usted es un pescador que va a salir a faenar con nuestro equipo de pesca para seguir dándole proteína a todo el país para seguir alimentando a todos nuestros clubs de todo el país como usted lo orientó presidente como un solo gobierno ya tenemos toda la articulación con todo el oriente del país que es uno de los mayores productores de pescado también tenemos la articulación con el resto de los sectores los compañeros de la pesca industrial los compañeros de todas las enlatadoras las procesadoras para así cumplir con la meta y cumplirle a usted presidente de inundar de pescado a todo el país que viva la patria y desde aquí de la guaira presidente le decimos yo como pescado yo como pescado tú comes pescado él come pescado nosotros como hemos pescado vosotros coméis pescado ellos comen pescado está bien me gusta mucho ese espíritu y además Venezuela una de sus vocaciones marítima atlántica es una vocación pesquera sabemos lo que hay que hacer como hay que hacerlo bueno hagámoslo para nosotros elevar la presencia de la proteína producto del pescado en la mesa de la gente de la mesa de la familia venezolana en la mesa de nuestro pueblo hagámoslo articulemos vamos a una expansión de esa capacidad de pesca que es grandiosa tenemos además que en algún lugar se pudo conservar las costumbres el patrimonio cultural el conocimiento en la producción fue en el mar en el mar venezolano y si en algún lugar la revolución ha potenciado a niveles que jamás en la cuarta república se vieron es el apoyo a los pescadores y a las pescadoras como nunca antes la organización de decenas de consejos de pescadores en el país nos hace tener un poder popular una fortaleza única que solo tiene la revolución que jamás antes existió el pescador y la pescadora han visto con desdén así maltratados excluidos de palabra y de acción maltratados y excluidos siempre fue así hasta que llegó el comandante Hugo Chávez y la revolución y los puso en lo más alto pescador pescadora venezolano y ahora el acuicultor la acuicultora a partir de hoy los 14 de marzo celebraremos el día del pescador y la pescadora artesanal y del acuicultor y la acuicultora de Venezuela unidos unidos un solo movimiento ahora me hacen fíjense ustedes una petición para que autorice los recursos y la intervención en la ranchería a nivel nacional aquí tengo yo los números del diagnóstico de las rancherías ¿verdad? tenemos 24 casas del pescador a nivel nacional ¿verdad? tenemos además rancherías 1864 rancherías de pescadores 1526 en Sucre el gran estado de la pesca del país nuestro amado estado Sucre en el oriente del país 133 133 en Falcón 100 en Zulia 36 en Anzuate 21 en La Guaira 15 en Amazonas 12 en Cogedes 8 en Bolívar 7 en Miranda 4 en El Táchira 1 en Carabobo y 1 en Monagas 1864 rancherías hay 99 rancherías que están en condiciones buenas de acuerdo a este diagnóstico que hicimos 110 está en condición regular dicen aquí y 1.655 rancherías en condición mala lo cual implica la necesidad de una inversión que tenemos que hacer una inversión y yo voy a delegar a entregar a designar a la gran misión barrio nuevo barrio tricolor encargado de la recuperación integral y la adecuación completa al mayor nivel de todas las rancherías de pescadores y pescadoras del país aquí me están solicitando los recursos y la autorización para que la gran misión barrio nuevo barrio tricolor de inmediato pase a atender 827 de estas rancherías y su recuperación integral ha aprobado el plan Laya Juan Laya Juan Luis encárgate personalmente y quiero ver los resultados y además participar en todo el proceso para mostrarle al país esta recuperación de las rancherías que es la vida del pescador todo el apoyo todo el apoyo logístico te aprobé todos los documentos que me enviaste procede a anunciar todos los recursos que te aprobé todos los documentos que me enviaste y hoy día del pescador domingo 14 de marzo mis saludos y mis felicitaciones y mi agradecimiento también muchas gracias a toda Venezuela buena jornada de trabajo jornada dominguera precisamente del 14 de marzo va marzo ya cabalgando el tercer mes ya saben todo se puede si hay amor si hay conciencia si hay unión entre los venezolanos y las venezolanas todo es posible juntos juntos y juntas mujeres hacemos posible lo que querramos vamos a cuidarnos vamos a cuidar a nuestra familia vamos a unirnos cada vez más y con el mayor espíritu de engrandecimiento de Venezuela sigamos adelante hasta la victoria siempre Venezuela venceremos buenas noches feliz domingo feliz inicio de semana mañana gracias muchas gracias gracias